Y que onda mis amigos como están? Espero que estén bastante, bastante bien Que hayan tenido una excelente semana, llena de trabajo y llena de estudio El día de hoy estoy de regreso en un nuevo vlog aventurero de esta sección que estrenamos hace unos días Después del hitazo que fue el video de paseando en el puesto de los tacos La verdad ese video lo improvise totalmente todo, o sea fue un video así de Ah pues que onda vamos a hacer un video, si, 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 ha traído tu cámara y tan tan Fue así rápido y les gustó y gracias por el apoyo que le han brindado a ese video Después de ese video muchos me dijeron regresa a hacer esta clase de videos, nos gustaron, etc, etc Entonces yo pues voy a volver a intentar hacer un poquito ya más elaborado el video Lo he practicado para que no se vea tan redundante, etc Y les voy a explicar rápidamente de que va a tratar el video, verán Mis amigos de carnitas el cuñado que están ubicados aquí donde yo vivo Me invitaron a grabar con ellos un video referente a las carnitas Como es la elaboración de las carnitas, el picado de la carne, como se elabora un taco Que le ponemos un taco de carnitas Aclarar las dudas de que es la nana, buche, nenepil, como es su consistencia Que sabe, como se prepara esos taquitos o que tiene diferente Por qué son tan famosos Así como también vamos a estar haciéndole unas ciertas entrevistas al taquero principal Y a sus ayudantes para ver como son sus experiencias durante este proceso tan largo Que ya llevan bastantes años en donde yo vivo Entonces espero que les guste el video Quédense hasta el final porque la verdad les va a gustar Está bien elaborado el video Lo he hecho con todo mi cariño y con todo mi esfuerzo para que les guste Y pues hagamos más difusión y esto crezca cada día más Y bueno, sin agregarle, sin quitarle, sin ya echarle ese choro mareador Como les digo siempre mis amigos ¡Acompáñenme chavales! Y bueno ya estamos aquí con mis amigos de Carnitas del Cuñado Como pueden ver está lleno de gente ya que son deliciosas Son las carnitas más ricas de por aquí, por el rumbo, por mi rancho Ahorita vamos a pasar con José, el taquero principal El cual nos va a enseñar paso a paso el proceso del taco Igual vamos a hacer ciertas clases de preguntas a su hermano y a sus ayudantes A ver que nos dicen como han vivido la experiencia de estar en un puesto de carnitas Se ve que es bien difícil la situación de preparar y preparar tacos de carnitas Pero pues vale la pena el sabor, nadie es incomparable Yo soy uno de sus clientes más especial ya que yo como y como y como Y no puedo dejar de comer estas carnitas Son las carnitas más ricas que van a poder probar en su vida Y bueno vamos a acercarnos aquí con mi amigo José a ver que nos dice Y pues continuemos ¡Gracias! 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 En este momento mi amigo José nos va a mostrar todo lo que nos están viendo Que es la nana, el buchi y el enepil ¿Cuál es la nana amigo? Esa es la nana Pero que parte del puerco eso, queremos saber si es eso efectivamente Sí, la nana viene de la pancita de la tripa Tenemos una duda, he visto que gente que vende tacos de suadero y eso mete nana o mete tripa de re Sí, es similar, es similar y la nana es la tripa, es lo mismo Es similar la nana y la tripa Ah ok Es lo mismo ¿Y cuál es el buchi amigo José? El buchi viene siendo esto, este es el buchi ¿Qué parte del puerquito es? Es la panza también, es parte de la panza Ah ok No es el buchi que conocemos como nosotros el que nos sale en el cuello o eso No, no Pero se le dice coloquialmente buchi Sí, es conocido como el buchi Ah ok Oye y el nenepil, ¿cuentas con el nenepil en este momento? No, en este momento no, 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 no cuento con el nenepil Pero parece que el nenepil viene siendo la nana igual, algo parecido Algo parecido o similar Ok He escuchado un dicho muy popular de ustedes, ¿sus carnitas son light? ¿Qué tan cierto es eso? Sí, 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 no, efectivamente son light Son light las carnitas, los marranitos comen puras frutas y verduras Todos los días se van a correr las mañanas Y queman grasa, esas carnitas son puras Son puras No hacen daño entonces, no te ponen gordito ni nada No, no es nada de eso, esas carnitas son light Son light Sí Así que ya lo vieron, así que si tú no quieres perder la figura, andas en dieta Andas en un proceso de ejercitación, etc Pues acércate aquí carnitas el cuñado No engordan, así como lo escucharon Son carnitas light Los puercos los ponen a correr las mañanas Imagino que antes de matarlos, de pelarlos Yo creo que pues los saca a correr para que estén bien nutritivos Altos en proteínas, altos en vitaminas y minerales, etc ¿Aproximadamente cuánto tiempo necesitas para que el cliente no se moleste a la hora de despachar unos tacos? Unos 10, 15 minutos ¿Sí? ¿Has tenido más gente que en esta ocasión? Sí, un poquito más ¿Qué más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta de las carnitas o qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues principalmente los clientes que vienen a comer Y eso es lo bonito de aquí de México La pura taquiza ¿Ahorita qué estás haciendo mi amigo Kikín? Estamos echando las quesadillas de picadillo y sesos Para que se doren, salgan bien, doraditas, espesitas Sabrositas Pientes A un par de los dedos ¿A cómo son estas quesadillas habitualmente? A 4 pesitos cada uno, 3 por 10 3 por 10 la promoción Tan baratas, ¿no? Sí, muy ricas ¿Y el chicharrón cómo se elabora? ¿Cómo es cuando está crudo o cómo es que lo preparan ustedes? Porque yo siempre lo he visto el chicharrón ya así, ¿no? Sí, pero a veces viene un proceso desde el puerco Hay que matar el puerco, quitarle la piel, ponerlo a secar Lleva un proceso para hacer el chicharrón Hasta que ya está seco el zancocho Y ya lo traemos así para hacer el zancocho ¿Y qué tal el chicharrón se les vende? Bastante bien ¿Sí? Mucho ¿Y qué precio tiene el chicharrón habitualmente? Aquí lo estamos dando a 50 al cuarto 50 al cuarto ¿Y del carnudo? Porque dicen que el carnudo es más caro, ¿no? Es más caro, pero aquí es parejo 50 al cuarto Sí, a 50 al cuarto Ok Ok Las quesadillas de sesos Toda la gente pregunta ¿De qué son de sesos? ¿Son los sesos del puerco, el cerebro? El cerebro, el cerebro del puerco Ah, o sea, literalmente sí son los sesos del puerco Puro seso del puerco Ah, ya ¿Pero lo mezclan con algo? ¿Le ponen alguna especia? ¿Algún mejorque? Cozotito, cebollita Un toque de limoncito Un toque de buino Mmm, ya Y es todo Y las ganas de hacerlos para que te salgan Te salga chingón, rico Exactamente Ah, ya A continuación Vamos a proceder a hacer la clásica palabra que dije en el anterior video de los tacos Sin baberos Sin babero no hay taquero Acuérdense de esa palabra Es tradicional entre los taqueros Así que procederé a ponerme el ya tradicional Eso dicho Y voilà, mis amigos Ya tengo el tradicional babero Esta vez me tocó ser naranja Contrasta con el lugar Así que vamos a proceder a hacer los taquitos de carnitas A ver que tal me queda Espero me queden bien Espero me queden como los hace José Si no pues se hará el intento y pues ya me los comeré ¿No? Tan tan Así que sin más que decirles Sigamos en el video, mis chavales Voy a comenzar a hacer el taco de carnitas Espero que les guste como me queda Yo sé que soy un poco nuevo Para desmentir que esto es sencillo ¿No? Porque mucha gente dice Esto es bien sencillo Esto es una pendejada No No, está difícil Entonces vamos a proceder a buscar la carne Hacerla al tío Lolo Porque la neta No, no, no No conozco de carne Creo que aquí hay maciza Voy a agarrar un cacho Y por aquí hay cuerito Creo que no hay cuerito Tengo que ganar cuerito Bueno, de pura masecita Entonces vamos a proceder a picar la carne Por lo que vi, por lo que me informé Es uniformemente En rayitas y después en cuadrito Si el Julián puede, ¿por qué yo no? Yo no Creo que así ya es la manera Así es la manera, José O es más picada Así o como gustes Como gustes Así está bien Así está bien Excelente Excelente Dejamos el machetito Se procede a agarrar Las tortillas Habitualmente son dos tortillas por taco Tortilla con un taco es una mentada Así o no Entonces son dos tacos Dos tortillas por taco Entonces procedemos a agarrar un platito Veo que los agarra la quita Los agarran Pone aquí Creo que la hace así Ya la cagué Esa la cagué Gacho Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa La mamá te pique mucho aquí Lo que quieres capaz De los circunstancias que puedes tener Quieren todo lo que puedes querer Queda el patro de tortillas con cuero Sí Ok, vea si le hace Los pone en el platito Posteriormente agarra las dos tortillas El señor José Le pica un poquito más porque están un poco enteros los trozos No me las reviste Viene de Televisa, ¿no? Para los que no la complete con dedos Así Ahí está Habitualmente el señor José pregunta ¿Con verdura? Entonces se le pone tantito a su bollita Para que no te huela el océano Cilantro Tomas tu limoncito Es uno Son dos Salsita roja Pico de gallo Habanero Y salsa verde ¿Sí o no? Sí, sí Ok Yo como no como mucho chile Bueno, sí como Pero ahorita no me quiero enchilar Le pongo salsita roja Al gusto Yo le pongo bastantita Porque ahorita esta salsa no es muy picosa Ya me agarró el moho Se le procede a echar el limoncito La salecita Y el cachito de chicharrón Para acompañar los tacos de carnitas Para que sepan Deliciosos Sin chicharrón el taco no sabe Es un tip que les doy De buen amigo que soy Pruebenlo con chicharrón el taco de carnita Y te van a ver Qué jugosidad Qué delicioso queda No digo la marca Pero ya todos la conocen ¿No? Así que Provechito y a su salud Aquí estamos con la familia López Y les voy a preguntar En este momento Qué es lo que les gusta de estas carnitas ¿Qué es lo que les gusta de estas carnitas? Exactamente Las carritas Se llamaba la puerta Sí No pues las carritas no engordan Los que engordamos somos nosotras Sí, sí, sí Y otra cosa ¿Cuántos años llevan viniendo a consumirle al joven José? Las recientes tenemos como medio año más o menos Ah, ok ¿Y ustedes niños les gustan mucho las carnitas? Sí ¿Sí? Excelente ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu taco favorito? Este... El de costilla ¿El tuyo, mija? El mío es el de sesos La quesadilla ¿Las quesadillas? No ¿El de qué es tu taco favorito? El taco de costilla también ¿También? ¿Y el de usted cuál es su taco favorito? El de nana ¿El de nana? Sí ¿Y el de ustedes cuál es su taco favorito? De maciza ¿De barriga? De costilla ¿Barriga? Barriga No, pues está muy bien, ¿eh? Pues como ya lo vieron Es confirmada la información que nos brinda el señor José Las carnitas son light y son sabrosas Quiero agradecer a los hermanos Fragoso por la oportunidad de haberme dado la oportunidad de venir a grabar con ellos este gran video Espero que les haya gustado ¿Tienen algo más que agregar para el video? Pues que sigan viniendo los clientes y pues ya saben que aquí en este negocio son bienvenidos Los esperamos aquí siempre No, y gracias a los güero que tuvo la amabilidad de hacernos este video para la gente que nos siga Y pues los invitamos, ¿no? Que vengan a probar aquí las sabrosas carnitas Aquí en la vida de los álamos Y pues para que vengan a disfrutar un dominguito, un buen taco, ¿no? Con la familia Y pues gracias al güero igual de, por el video Muchas gracias a ustedes por vernos en este video Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado Pueden darle, suscribirse en la parte de aquí abajo y comentar si quieren ver más videos así Denle manita arriba y compártanlo con todos sus amigos Nos vemos en un siguiente video mis amigos Y hasta la próxima Bye, bye